Tenemos por ahí algunas pruebas de campo desarrollándose y también tenemos todavía la final del relevo de 4x400. Pues bueno, vamos a ver si Christopher Endocchi, quien en el tiempo de siembra está por debajo de los 9 minutos, su registro de los 3000 metros con obstáculos, hace buenos los pronósticos el día de hoy también, se alza con una buena marca. Ya vimos que en la parte de las mujeres, esta corredora boliviana, Sandra Chávez-Mocer, pudo romper la marca del evento. Todo listo. Arrancan los 3000 metros con obstáculos en la final de esta prueba aquí en Monterrey-Nuvo León. Veremos al momento de librar los obstáculos cómo se van colocando los competidores. Se están acomodando los atletas en esa parte inicial del recorrido. El cronómetro marca en este momento 26 segundos cuando los corredores se aprestan a librar el segundo obstáculo en esta prueba. De veras, muy demandante y sobre todo muy técnica. Algunos de ellos se libran la ría o es el obstáculo que tiene agua, que tiene líquido, de manera tal de que no la pisan, pero aún así logran saltar hasta la parte final de la misma. Algunos sí pisan ese obstáculo y pueden librarlo de manera fácil. Depende de la técnica. Cuando estamos viendo que un atleta ahí está yéndose al frente, vamos a ver si tratamos de identificar qué número es este atleta. Es el número 59. Gerardo Villarreal de la Universidad Autónoma de Nuevo León es el líder con su número 59. Ok, este competidor de la Universidad Autónoma de Nuevo León liderando número 59. Veremos si en la parte posterior se está acercando ya a este competidor, Christopher Endocchi. Vamos a ver cómo se comporta esta prueba conforme avance la misma y sobre todo librando más obstáculos que van causando desgaste en los atletas. Bueno, la última vuelta fue 1-14. 1-14 llevan en este momento estos competidores. Sigue al frente el competidor de la Universidad Autónoma de Nuevo León tratando de ver a sostener esa distancia que le separa entre él y el segundo lugar. Aunque sabemos que es muy incipiente la prueba. Vendrá el desgaste y sobre todo vendrá el cansancio. Y pues bueno, las posiciones van a cambiar más adelante seguramente, Luis. Sí, Christopher Endocchi en este momento, en segundo lugar, un atleta con mucha experiencia, uno de los dos mejores atletas de esta prueba, de esta especialidad en México. El otro es Quetzalcóatl Delgado que no está aquí. Pero vean la técnica muy diferente entre el atleta de la Autónoma de Nuevo León y Christopher Endocchi que muy pronto se posicionará de liderato y no lo soltará. Estamos con ustedes en la final de los 3.000 metros con obstáculos aquí en Monterrey, Nuevo León. Christopher Endocchi acercándose al competidor que está tratando de sostener el liderato en esta prueba de los 3.000 metros, Steve Lecheis. Pasando en 2.41 aproximadamente por la meta los primeros competidores en la parte de poderse estar armando un grupo, Luis. En la parte de atrás, donde hay tres atletas, aparece un atleta muy bueno en 1.500, atleta de Zacatecas. Esta prueba del estípico no es su fuerte, pero es muy buen medio fundista. Ahorita está marchando en el cuarto lugar. Nos referimos a Christopher Sandoval del Club Coyotes de Fresnillo, Zacatecas. Así es, pues bueno, Christopher haciendo su esfuerzo en esta prueba que no es de las más fuertes, o se va diciendo que no es su especialidad. Pero aún así, dando la cara, sobre todo tratando de hacer un buen registro, una buena carrera. Siguen librando los obstáculos, los corredores que van al frente en este 3.000 metros con obstáculos, 3.000 metros con Steve Lecheis. En este momento ya, Christopher Endocchi se está adelantando al corredor de la Autónoma de Nuevo León, que durante algunos giros se mantuvo en la primera posición. Estamos en la recta, en la recta principal que pasa por la meta de esta competencia. Y de aquí tenemos a Christopher Endocchi ya librando el obstáculo con bastante técnica, con una técnica depurada, Luis. Sí, lo que esperábamos, Gerardo Villarreal rápidamente fue alcanzado, y lo que decíamos, si a Christopher Endocchi se iba a colocar en el liderato. Veremos que ya no lo va a soltar, será cuestión de tiempo para que vaya abriendo la distancia. Y bueno, aquí en este caso, el récord de la competencia en los 3.000 metros con obstáculos, le pertenece a Quetzalcóatl Delgado, del equipo Ámbar, con una marca de 8 minutos, 48 segundos y ocho centésimas. Quetzalcóatl ganó el año pasado. 8.48.8. Así es. Pues bueno. Veremos si el día de hoy pueden por lo menos bajar la barrera de los 9 minutos, cuando estamos observando que ahí, en la cuarta posición, Christopher Sandoval está empezando a acercarse al competidor que marcha en tercer lugar. Por lo pronto, acá adelante, Christopher Endocchi se está adelantando por más metros a Gerardo Villarreal, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al frente, este Christopher Endocchi, mostrando de veras, como decía Luis, una técnica depurada al momento de librar los obstáculos, que contrasta en bastante forma con respecto a los demás competidores. Pues sí, demostrando una clara superioridad para Endocchi. Manifestando un ritmo que le permite ir abriendo cada vez más y más y más distancia. Bajar de los 9 minutos no va a ser fácil. En México hay poquitos atletas que bajan de los 9 minutos. Él es uno de ellos. Y bueno, el récord sobre los 8.48 está alcanzable. Sin embargo, pues no lo tiene seguro. Al pasar por la meta, este Christopher Endocchi pasó en 5.16 para 1.17 la última vuelta. 1.17 la última vuelta. Veremos si este Christopher Endocchi puede sostener la marca. Vemos que está empezando a incrementar el ritmo. Vamos a observar si aquí en segundo lugar se mantiene el joven Villarreal. Por lo pronto, en la parte posterior, aquel intento de acercarse por parte de Christopher Sandoval, al corredor que va en tercera posición. Pues bueno, solamente quedó en un intento porque siguen todavía conservando la distancia inicial. Ha brincado la ría en una ocasión más este corredor, Christopher Endocchi, que marcha en primer lugar de esta competencia de los 3.000 metros con obstáculos. El Steeple Chase en todo su esplendor. Adelante de manera indiscutible esto. Christopher Endocchi en este momento el cronómetro marca 6 minutos con 29 segundos. Y está acercándose a 800 metros de la llegada. 1.15 la última vuelta. 1.15 el joven Villarreal pasando en 6.40. También librando las vallas, también con una técnica, pues bueno, aceptable. Y acá Christopher Sandoval haciendo su esfuerzo para alcanzar. No puedo identificar quién marcha en tercer lugar. Es Fernando Salinas del equipo Invictus. O sea, lo comenta Juan Ramón Piña, que es el locutor oficial. Ahí en el micrófono se alcanzó a escuchar el nombre de Fernando Salinas, que marcha en la tercera posición. Y Christopher Sandoval manteniendo el cuarto lugar. Pues bueno, entonces las primeras cuatro posiciones son Christopher Endocchi en primera posición. Gerardo Villarreal de Ludo, Nuevo León en segunda posición. Tercer lugar, Fernando Salinas de Invictus. Y en cuarto lugar, Christopher Sandoval de allá de Zacatecas del Club Coyotes. Entonces, así es de fresnillo, precisamente. Ya le sacó vuelta al último lugar, Christopher Endocchi. Él se dirige hacia la línea de meta. Y al pasar por la línea de meta, pues le tocarán la campana para la última vuelta. ¿Has visto incursionar a este Endocchi en pruebas como 5.000 metros planos? No, es un especialista de los 3.000 metros. Ok. Stipple Chase, ese es como que su especialidad de ahí no se ha movido. E insisto, pues es uno de los dos mejores actualmente en México. Y bueno, pues aquí lo está demostrando claramente. En este momento, el joven Villarreal pasando y suena la campana. Este corredor, Christopher Endocchi, pasó en 7.48, faltando una vuelta para el último giro en 1.17. Veremos si puede sostener. Estamos viendo que está incrementando el ritmo. Y acá, bueno, Christopher Sandoval ha alcanzado al joven de la tercera posición, a Fernando Salinas. Aunque el joven Salinas nuevamente vuelve a retomar la tercera posición al frente. Tenemos a Christopher Endocchi yéndose con todo, faltando solamente 200 metros para la llegada. Va a estar difícil que rompe el récord. Es una marca muy buena, el 8.48 en México. Y yo creo que si puede bajar de los 9 será bueno. Pero no, no habrá récord hoy en esta prueba. Se acerca la última curva que desemboca en la recta principal. En este momento el crómetro marca 8.47. A falta de 100 metros aproximadamente. Librando el último obstáculo. Viene con todo Christopher Endocchi acercándose a la meta. 8.57, 8.58, 8.59. En este momento 9 minutos, 9.2, 9.3 aproximadamente, Luis. Sí, le resultó difícil correr en solitario la última parte. El 9.3 es buena marca, pero pudo haber sido bajo de 9. Cuando Gerardo Villarreal va a terminar segundo. Y Fernando Salinas va a terminar tercero. Christopher Sandoval en el cuarto lugar en esta prueba de este. Así llegando este joven en 9.26 y Christopher Sandoval 9.28. ¡Gracias!